Más información, una investigación realizada por Milenio, nuestro periódico reveló que algunos grupos delictivos emplean y adquieren chalecos antibalas, está portísimo esto, cuyo uso van en aumento y personalizan esas prendas entre sus integrantes. De acuerdo a datos de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, revela que muchos de los chalecos incautados a grupos delictivos tienen, escuche, tienen las mismas características que los equipos que venden en línea. Algunas empresas armamentistas de Estados Unidos y que actualmente están demandadas por la Cancillería, entiéndase, Ebrard y el gobierno de López Obrador. Bueno, este es un tema serio e importante porque los costos de estos productos, de estos chalecos, van desde los 600 mil hasta los 200, a los 2 mil dólares. Entonces, el tipo de entrega lo ponen entre unos 15 días, no piden ningún tipo de requisito al adquirirlos porque algunas de las tiendas incluso ofrecen los llamados NarcoVest o chaleco de narco. Llévenlo, llévenlo, el outfit del Chapo, por supuesto. Ya está, ya está, tiene un calificativo, ¿no? Sí, lo ven. NarcoVest. NarcoVest, dice, llévele, llévele. Conocen bien el tipo de clientes, por supuesto, a quién van dirigidos otros. Incluso se enorgullecen de ofrecer todo tipo de tallas. Es como el US Armor Corporation, que asegura tener hasta la talla XXXXX grande. 4X. 4X grande. O sea, la talla, porque si usted se da una idea, como de Agustín Cartes, o Porcel, o Vitorino, 120 kilos de rock. Completamente de acuerdo. Para todos. Vamos a decirlo con todo respeto, una talla XXXX. Gran, claro, muy grande. Bueno, ya es como jerseys de equipos de béisbol, lo decimos también, claramente, o de fútbol. No dudo que un día haya hasta de local y de visitante. Si vas a Michoacán, vas de visitante. Si estás en Badriahuato, pues estás de local. Bueno, de acuerdo con las autoridades, la incautación de esos artículos ha ido en aumento en los últimos años, pasando de 63 chalecos en 2018 a 1,438 en 2021. O sea, amplia la diferencia. O sea, están súper de moda. Y 706 en lo que va tan solo en este año. Vamos a la mitad. Estamos a la mitad del año. Pero, Mimao, lo más sorprendente de todo es que algunos grupos delictivos han optado por personalizar estas prendas. Todavía lo hacen más acá, ¿eh? Le ponen algún distintivo o las siglas del grupo, pues, en los chalecos, tal cual, al que pertenecen. Puede ser el cártel del noroeste, el cártel Jalisco Nueva Generación, quienes también mandan estafar sus chalecos con las siglas de sus organizaciones a todo lo largo de la prenda. Mientras que algunos, otros colocan algún tipo de distintivo, también se han visto una calavera blanca. Una calavera blanca. Bueno, ya están los bumpers, stickers. Los directivos de los cárteles se han puesto muy estritos. Y si no traes el uniforme, te reportan. Fíjense qué curioso esta cadena como de orden, ¿no? Como de mandato. Como casi militar. ¡Cañón! De hecho, se han puesto tan cabrones que si no traes los tenis blancos, te regresan a tu casa. Te regresan a tu casa regañado y humillado. Y en cantos y juegos, también se tienen que aprender bien las canciones de su cártel. Por ejemplo, esta que dice... Yo soy el Z40 y yo soy el 36. Hola, soy el Cazuelas. Ahora dime quién eres tú. Dime si lo hice bien. Lo hiciste espectacular. Espectacular. ¿Te pareció? Me encantó. Evidentemente que el crimen organizado ya está súper organizado. Siempre. Milenio también investigó la venta de uniformes y chalecos balísticos originales a través de redes sociales sin ningún tipo de control. Lo que permite que cualquiera pueda disfrazarse de un miembro de esas corporaciones sin ningún problema. No se sorprendan si el próximo Halloween su amigo el Volcas llega disfrazado del Mayo Zambada. Cualquier cosa es posible. Nunca falta el que hace ese tipo de cosas. Pero, como diría Raúl Velasco, mi querido Raúl Velasco, y aún hay más, ¿no? Algunos de los productos en venta cuestan 500 pesos. 500 pesos con un chaleco balístico sin placas de protección. Muy similar al usado por la Guardia Nacional. No es caro porque... No. Autoridad. Vamos a hablar de la autoridad republicana. Y cuyo vendedor entrega en cualquier estación del metro sin costo adicional. Esto que le decimos es cierto, no es broma, ¿eh? Su pedido le será entregado abajo del reloj, ¿no? Abajo del reloj del metro Tacubaya. Ahí es uno. Son muy claros. Claro. Son muy claros. Muy claros. Y ese es uno de los puntos para entregar, efectivamente. Al rato van a tener su servicio de entrega con motos. Y va a ser una ironía, un chistazo, yo no sé. Pero las placas de protección incluso también se venden desde los 5.900 pesos. Con la promesa de entrega en la puerta de tu casa. Y dentro de este tipo de comercio también, también se pueden encontrar pantalones originales de la Policía Federal. Parches insignias de la Guardia Nacional, de la Fiscalía, de la Marina. Policía de Tránsito, Ejército, Protección Civil. Así como otras instituciones de seguridad estatales y municipales. Estamos en México, pero ¿qué les extraña? Todo es posible en este país. Lo que quieras te lo hacemos. Lo compramos, lo conseguimos. Por ejemplo, en La Lago, ahí en La Lagunilla, donde nos gusta mucho ir, ¿no? Ya fuiste, ¿no? Sí, ya fui. Maravilloso lugar. Bueno, existen varios puestos de venta de equipo táctico. Se pueden adquirir camisolas de la policía de la CDMX por 400 pesos, así como chamarras y botas originales de la Sedena. Frente a esto, en la mañanera, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, confirmó que la inteligencia naval ya investiga la venta de equipo militar en el crimen organizado a través de redes sociales y plataformas, asegurando que lo adquieren desde varias páginas. Muchas de ellas ocultas o de origen americano, es decir, gringo estadounidense. Exacto. Y están a dos de llegar a las páginas de nenis, tipo Todas Somos Buchonas, Mi Closet México, donde se vende mucha ropa de todo tipo. Ahora, Rafael Ojeda también reconoció que algunos elementos de la Marina han vendido directamente los uniformes y equipos de protección a los delincuentes. Entonces, él dice, Rafael Ojeda, que han sido expulsados de la corporación y que meterlos a la cárcel sería muy difícil y la decisión es darlos de baja. Ah, no, bueno. Y si quieren delinquir, que lo hagan afuera. Aquí no. Ah, no, pues gracias, Rafael Ojeda. Pues le voy a decir con todo respeto que seguramente el crimen organizado les paga mejor. Seamos claros también en este tema. Entonces, cualquiera es susceptible de que te ofrezcan más dinero, más chamba y seguridad, incluso más seguridad, que lo que te ofrece el gobierno con las instituciones federales. En fin, esto no es acabar con el problema. Definitivamente no. Es barrerlo bajo el tapete de la corrupción que no se ha ido a ningún lado, ni siquiera de vacaciones. Hay que respetar los escudos. Así es. Lo digo en serio. Nuestras insignias, nuestros signos patrios, ¿no? Son símbolos. Y así como poner estos dos dedos, que significa amor y paz. Que antes de amor y paz, significó la vez de la victoria con Churchill. Es respetado, bonito. Y lo dijimos desde los sesentas, e incluso lo dijeron desde los cuarentas con Churchill. Haz el amor, no la guerra. Ah, qué bonito dato, mi mago. ¿Te digo? Antes ni quién sabe cómo. Pues es que soy de la época, soy de los sesentas, ¿no? Eso sí es cierto. Era yo aquí.